Soy Marta, tengo 19 años. Una noche del verano pasado, me rollé con Jorge. Fuimos a su casa, pusimos música y empezamos a besarnos. Al cabo de un rato, le dije que me quería ir. No grites. Esa fue su respuesta y siguió forzándome. No me lo podía creer. Jorge me estaba violando. Al acabar, me acompañó a casa, como si no pasara nada. Ahora lo quiero contar. Se acabó el silencio. No es no. No es no. No es no. No es no.